Hoy tengo dos preguntas para ustedes, la primera y probablemente la más importante ¿Qué p*** madre significa estética? No sé, me gusta la ropa Y la segunda y la que vamos a ahondar en el video de hoy es ¿Por qué mierda hacemos revisiones técnicas vehiculares anuales en Latinoamérica? No tiene ningún p*** sentido Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando a las señoritas Y hoy tenemos otro video extremadamente interesante Con la opinión eclesiástica máxima, incomparable De su buen amigo y vecino, el dios de los autos ¿Qué miras, bobo? Andas, andas para allá, bobo Ok, revisión técnica vehicular ¿Por qué estoy en contra de las revisiones técnicas vehiculares? Me han preguntado más de una vez mis amigos cuando hablo del tema Pues es que son estúpidas No tienen ningún perro sentido Y es que la revisión técnica vehicular Tiene como fin básico primario Que el parque motor de tu país no esté lleno de autos viejos que contaminan mucho Ese es el fin básico primordial de la revisión técnica vehicular en cualquier país del mundo A diferencia de lo que mucha gente cree que tiene que ver con accidentes y la prevención de los mismos No, eso es secundario Lo importante de la revisión técnica para cualquier país sobre la tierra Es decir, somos eco-friendly Somos eco-amigables Somos unas p***as En el caso de Latinoamérica es Miren, Naciones Unidas Soy un buen chico Me porto bien Acto seguido torcerizan las revisiones técnicas Con empresas creadas en ese p***o momento en el que se necesitaron empresas para las revisiones técnicas Cuyo personal está tan mal pagado Que lo único que les preocupa es que les dejes 10 mangos para probarte Punto Y es por eso que me parece tan idiótico Que hayan revisiones técnicas en Latinoamérica, damas y caballeros O sea, entiendo que en Europa o en Estados Unidos lleguen a tener un fin Una razón de ser, ¿ok? ¿Ok? Hay que implementar esto y hay que pagar esto todos los años Porque de esta manera me aseguro que los autos del parque motor no contaminan de más Y si contaminan de más hay que repararlos Y que vuelvan a pasar No lo quieres reparar porque ya está muy m***o No tiene reparación pues se va al deshuesadero y al c***o con ese carro Y ojo, eso también me parece soberana m***o Y ahorita les explico por qué Pero en Latinoamérica sabemos bien que la gran mayoría de los carros que están girando No son del año La gran mayoría de los carros que están girando se compraron Porque era lo más barato que el dueño pudo conseguir En muchos casos van a ser autos de procedencias inferiores Que no van a tener los estándares de emisiones que tienen los autos europeos Coreanos, japoneses, americanos, etc O sea pregúntale a un hindú o a un chino que vende en Latinoamérica Si verdaderamente le importa un pito O alguien le exige un pito a la hora de hablar de emisiones Para con la venta de su auto barato Por supuesto que no Tampoco entendí nada Entonces la revisión técnica en Latinoamérica es completamente contrariada Por un lado permito que vendan cualquier tipo de m***o en mi mercado Por otro lado les exijo a las personas una vez que ya lo tienen Que paguen revisiones anuales para asegurarse de que esa m***a sea mejor de lo que yo permití que sea Es estupidísimo O sea en los mercados donde arrancaron las revisiones técnicas como una idea y se implementó Damas y caballeros Cada año se están revisando las regulaciones de venta de autos nuevos Para asegurarse de que sus mercados siempre tengan lo mejor de lo mejor de los mejores En parte también esto se debe a que la gente que vive en estos mercados Tiene el poder adquisitivo para comprar el carro con lo último En sistemas de salvaguardar revisiones, seguridad y la p***a madre Mientras tanto en Latinoamérica todos son unos muertos de hambre que no tienen donde quedarse muertos ¡Sáquenme de Venezuela! Y es por eso que las marcas de autos pensando en los muertos de hambre Que no tenemos donde quedarnos muertos Hay carros c***es que no venden en otras partes del mundo Completamente mermados en equipamiento Y por supuesto con sistemas de emisiones viejos Pero luego viene el gobierno y dice Te voy a permitir que vendan todas estas m***as en mi mercado Pero al mismo tiempo te voy a exigir que esa m***a no sea la m***a que es ¿Qué? ¿Qué? O sea, es una estupidez Y en general no solamente estoy en contra de las revisiones técnicas en Latinoamérica Las revisiones técnicas están bien como concepto Pero los resultados, lo que buscan, es estúpido y está extremadamente mal La revisión técnica busca sacar de las calles a los vehículos que no sean aptos para sus parámetros Alimentando a algún más la estupidísima y exagerada cultura de consumismo Que hay en la industria automotriz Porque de repente mi carro está perfectamente bien y andando Pero de repente no tengo el billete ahorita para llevarlo al taller Y que pasen las emisiones de la revisión técnica Entonces viene mi país del primer mundo Y me dice te vas a la m***a, el carro no rueda En el mejor de los casos, en el peor de los casos Se lo llevan a un desguesadero y lo destrozan Entonces en lugar de dar un incentivo a las personas En lugar de ayudar a las personas a que puedan reparar sus autos Y que el tiempo de vida de este auto sea mayor O de alguna manera poder reciclar el vehículo Y de repente cambiar el motor No, se va al c***o y cómprate uno nuevo Y por eso vivimos en una cultura En donde actualmente la gente no se preocupa Cuanto duran los carros Porque la gente los tiene 3 a 5 años Y se deshacen de ellos Por ende, el fabricante automotriz ya no se preocupa En mantener estándares altos de calidad Porque les llega al pito Al final del día que el que se va a tener que enfrentar A los estándares de calidad de su automóvil Va a ser una persona de bajos recursos Que lo va a haber comprado por una fracción del precio original Que ese imbécil se las arregle para andar un carro Con 70 mil kilómetros como pueda Como si fuera demasiado kilometraje Los autos de pronto se volvieron descartables Las revisiones técnicas aportan a esa PINCHE GOBIERNO PUTO Y sin mencionar, por supuesto, como ya dije El sistema de revisiones técnicas en Latinoamérica Es completa y absolutamente corrupto O sea, no al país latinoamericano En todos los países latinoamericanos Todos los vehículos de transporte público Que están hechos con Y apenas aceleran un poquito Y ya dejaron una nube de humo negro atrás Tienen su revisión técnica al día Que al final del día no tiene ningún sentido Solamente es una sacadera de plata del gobierno Es una estupidez ¿Cuál es la solución o la reinvención? Mejor dicho, bajo mi punto de vista Para con las revisiones técnicas Las revisiones técnicas existan Está bien querer salvaguardar el medio ambiente Está bien querer salvaguardar la integridad de las personas Y no poner autos peligrosos a rodar en la calle Pero sé coherente con los autos que permites que se vendan en tu país Porque no me vengas a decir Porque es imposible Porque es imbécil Porque es idiótico Porque no se puede No me puedes decir Que un Mercedes Benz, por dar cualquier ejemplo Con 10 años encima Porque tiene los frenos un poquito desgastados Es más inseguro que un Kia Picanto Eso es estúpido No, pero el Kia Picanto es cero kilómetros Así que es completamente seguro en el andar No, no, eso es una imbécil Obviamente no es así Ustedes lo saben Todos lo saben Hasta Kia lo sabe Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Entonces no le puedes exigir a un auto Que sea una estrella en todo Si a la hora de que lo vendiste nuevo Le permitiste que sea una mierda Por otro lado Me parece idiótico Seguir alimentando la cultura del consumismo De la industria automotriz Hay muchísimos carros Que con un cambio de motor Solucionan absolutamente todos sus problemas Y eso es muchísimo más barato De cambiar de auto De lo contrario Mañana más tarde va a pasar Lo que ya pasa en algunos países del mundo Como por ejemplo en Gringolandia En Estados Unidos Te encuentras con deshuesaderos gigantes Torres, montañas De autos desechados Autos que no sirven para nada Materia prima completamente Descartada y desperdiciada Cuando esos carros Pudieron haber seguido rodando En lugar de fabricar otro Y utilizar recursos en otro vehículo Que al final del día Ni siquiera es un elemento de primera necesidad ¿Y quién responde a lo más conveniente Para los gigantes de la industria? Pues por supuesto Los gobiernos Es gracioso Porque los gobiernos en general No solo en Latinoamérica También en Estados Unidos En Europa La Unión Europea Son unos hipócritas Vienen con una cojita Como el Ministerio de la Igualdad En España por ejemplo Aquí en P*** Madre se les puede haber ocurrido eso Por el amor de Dios Ni en Latinoamérica Se nos ocurriría algo tan imbécil Y entonces vienen los gobiernos del mundo Y dicen Vamos a ser completamente intervencionistas Y vamos a regular A las entidades privadas Madre Sí Que el bien del pueblo Y la P*** Pero por el otro lado El socialismo Se lo están metiendo por el P*** Mientras favorecen en absolutamente todo A los gigantes industriales Que al final del día Lo único que hacen Es mantener metiéndole la rata al consumidor Así que nos meten la rata al gobierno Nos meten la rata a la industria Todos nos meten la rata Y nosotros somos los borrellitos Lame ratas de todos Y es por eso Que la única solución A todos nuestros problemas Es vivir en anarquía Y que se p***an todos y todos Ok Quizás eso sería extremo e inconveniente Pero entienden el mensaje No es así Al final del día Entonces lo importante No es que las relaciones técnicas No deberían existir Es que el concepto Por el que existen Y la manera en que se aplican Es una estupidez Que no tiene sentido Así que dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao